Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Liz. Como ya lo vieron en el título del video, Spotify está contratando y puedes encontrar muchos trabajos remotos, trabajos desde casa, trabajos virtuales. Les voy a mostrar la página donde pueden entrar a ver. Vamos a ver los tipos de trabajo que están ofreciendo y también cómo es que los pueden buscar, cómo se aplica y todo este show. Así que vámonos ya de una vez a la computadora. Amigos, cuando estaba viendo la página de Spotify, aquí pueden ver en esta parte de las locaciones. Bueno, están contratando obviamente en muchas locaciones. Pero algo que me llamó bastante la atención de Spotify es que aparece que aquí dice Work where you work best. Entonces quiere decir que ellos le dan la libertad a su gente, a sus empleados de que puedan trabajar desde cualquier parte del mundo. Work from anywhere. Entonces es importante que sepan esto porque si a ustedes les interesa alguna vacante que ellos están ofreciendo, pues lo más seguro es que si hablan con ellos y ustedes son los indicados para esa vacante, podrían ustedes negociar. Pueden trabajar remotamente y aparte porque ellos lo están ofreciendo. Esta es la página de Spotify donde pueden encontrar los trabajos. Se llama live at Spotify.com y aquí nos vamos a ir al área donde dice Explore All Jobs o acá en la parte de arriba donde dice All Jobs. Si nos vamos aquí a donde está el área de Location, podemos ver que dice Remote 389 vacantes y Remote Americas 230. Aquí en esa parte donde viene Work by Region aparece que Américas incluye lo que es Brasil, Canadá, México y Estados Unidos. Así que si ustedes son de Brasil o México pueden aplicar para estas vacantes. Aquí viene Europa, son estas, Middle East y también viene el área de APA que es Australia, India, Japón, Singapur, etc. Voy a seleccionar lo que es Américas para que me dé estas 230 vacantes. Si filtramos un poco más, aquí pueden ver obviamente todas las vacantes. Si filtramos un poco más pueden darse cuenta de las vacantes que están en existencia de ingeniería que es la mayoría, son 119. También tienen todo esto de Data, Research and Insight. Productos como para productos nuevos. Aquí en este numerito es donde les va a explicar cuántas vacantes son las que hay disponibles. También hay Product Design, hay 18. Para estudiantes hay 19. Para contenido, Artist Marketing, hay dos vacantes. Aquí veo que hay muchas posiciones para ingenieros. Pero me voy a ir a este que dice, que me llama la atención, que dice Engineers. Y bueno, aquí vienen todos los datos de la vacante. Pueden darle aquí una leída, qué es lo que ellos están necesitando. Principalmente para lo que son Spotify Podcasts y para el área como de la monetización. de los Podcasts. Esto sería lo que, qué es lo que tú estarías haciendo si estuvieras en esta vacante. Bueno, aquí es lo que ellos, qué es lo que te piden. Obviamente, como vieron, es que ellos te piden que tengas un inglés que puedas comunicarte correctamente y escribirlo. Y aquí donde dice, where you'll be, where in the world for this role. Dice, para esta posición puede ser en cualquier parte del mundo que se encuentre en Américas. Que Américas es lo que ya les mencioné. Brasil, México, Canadá y Estados Unidos. Aquí te vienen los beneficios que Spotify está ofreciendo. Oportunidad de aprendizaje, como incentivos flexibles. Parental leave, que es como cuando tienes un hijo, te dan seis meses off y fully paid. O sea, que te dan para padres que son nuevos. Wow, y la verdad que este beneficio está muy bueno. Te dan seis meses de descanso y te los pagan. Puedes tú negociar como que tus días de descanso en los holidays. Y te dice que puedes estar en tour con ellos para ir a trips, festivales, o sea, viajes, festivales, eventos, etc. Se me hace muy buena esta vacante. Si vienes aquí donde dice Apply Now, puedes aplicar para la vacante. Y lo que te pide es que incluyas tu currículum. Que pongas obviamente tus datos, tu nombre completo, como para que te registren y te puedan localizar. Obviamente, en qué compañía es en la que estás trabajando. Y te vienen algunos links, como que agregues tu LinkedIn, que agregues tu portafolio. O si tienes alguna web que tú hayas diseñado en caso de que la vacante esté relacionada con eso, la puedes agregar aquí mismo. Información adicional como tu cover letter. Si ustedes no saben, aquí en Estados Unidos se utiliza mucho algo que se le llama cover letter. Que es como, no es todo tu currículum, sino como que das una breve descripción de lo que es lo que tú le puedes ofrecer a la empresa. Y lo puedes ver todo en una sola hoja. Es como un resumen de lo más importante acerca de tus habilidades, dónde has trabajado y todo esto. Bueno, aquí ya sometes tu aplicación en caso de que estés interesado. Y algo que les quería mostrar es esta página que se llama comparable, se llama comparable.com. Y en esta página tú puedes echarle un vistazo a las empresas, pues a las que estás interesada y te da como un overview más o menos de qué tan bueno es para trabajar ahí. Spotify tiene un score de 4 de 5. Este es Daniel Elk, que es el CEO. Tiene 80%. Aquí podemos gender score. Dice 35%. Entonces, no te dice exactamente cuál es el 35% del género, si sea femenino o masculino. Pero aquí nos podemos dar cuenta que contratan más a un cierto género que a otro. O bueno, no es que contraten más, sino que hay más de un cierto género trabajando en la empresa que de otro. En diversidad tienen un score del 50%, que pues es bueno, creo yo. Tienen bastante diversidad y diversidad pues incluye muchísimas cosas, culturas, religiones, etc. Si tú tienes dudas de cómo es trabajar para Spotify, te puedes ir aquí a los que dice los reviews de los empleados de Spotify. Y aquí vienen varias preguntas. El 86% pues está satisfecho en haber trabajado en Spotify o está trabajando. Y el 14% pues no muy satisfecho. Y aquí se pueden ir a ver como que el feedback. Qué es lo que las personas que ya han estado trabajando con Spotify, qué es lo que piensan de la empresa. Y bueno, les voy a dejar estas dos páginas aquí abajo en la descripción para que vayan y las chequen. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Sale, bye.